Era una noche lluviosa y larga Pensé estar lejos de todo el mundo Cuando de repente sentí sus suspiros Sus suspiros en mi oído y sus manos acariciándome sin frenos Y ahí me besó y al voltear se me fue Como un rayito sin saber quién fue Me emocionó, me enloqueció, desapareció Se me fue y se esfumó Y ahí me abrazó al estrecharme se fue Como un rayito sin saber quién fue Me emocionó, me enloqueció, desapareció Se me fue y se esfumó Y ahí me besó Me emocionó, me enloqueció, desapareció Se me fue y se esfumó Y ahí me abrazó Y ahí me abrazó al estrecharme se fue Como un rayito sin saber quién fue Me emocionó, me enloqueció, desapareció Se me fue y se esfumó S barnizó, me enloqueció, desapareció Se me fue y se esfumó